A los artistas, a las convicciones tibetenas, a las familias que les va a estar faltando. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toma la vuelta! ¡Toma la vuelta! ¡Burnas! ¡Esta es la fuerza! ¡Fuerza con fiel fuerza! ¡A ver, tú me chicas por el guía que me quiere refirir! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Que vengan las palmas! ¡Ese cariño! ¡Aquí está el talento! ¡Aquí está la voz! ¡En el corazón de todos ustedes! ¡Nairita! ¡Nairita Gutiérrez! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Familia linda de todo el Perú! ¡El placer de ver a todos ustedes acompañando un día tan especial para Nairita Gutiérrez! ¡Y dónde está acompañada de su padrino! ¡Laulito Reyes Mesa! ¡Gracias a él! ¡La Orquesta Sociedad de Hermana Fabián! ¡Se encuentra en su gran bautizo artístico! ¡Vamos a continuar maestros! ¡Seguimos escuchando estas hermosas melodías! ¡La presencia de Nairita Gutiérrez! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Bien, estamos viendo entonces Sociedad Hermana Mamiro...